Bueno, yo creo que esto era de Toño Sala. Podemos usarlo para hacer la... ¡Bras! Feliz año, Roberto. ¡Bras! Matilde, qué pena, qué pena. Qué pena contigo. Buenos días, Roberto. ¿Ya es primero de enero? Hace un montón de horas, ve. ¿En serio? Yo ni siquiera di para esperarte a las 12 de la noche. No, terrible. Perdóname, yo tenía unas ganas tremendas de esperar el Año Nuevo contigo. Bueno, yo también. ¿Pero te quedaste dormido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y nos podemos celebrar ahora? No sé, salimos, comemos unos fritos, buscamos un lugar. En el plan, claro. Ni no ha puesto fritos. No hay. Sí, pero tú no te preocupes porque ya te tengo una sorpresa. ¿En serio? ¿Y eso lo hiciste tú? No son pateles de anoche. Me refiero a Julio. Por favor, siéntate. Muchas gracias, qué caballero. Lo hice mientras dormías. Guau. Qué chicas. Mándéngase, hombre. ¿Por qué no calla en ese pelado? No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No lo dejan a uno en paz ni el Día de Año Nuevo. No, tengo que tomarme mucho tiempo para pensar lo de la propuesta. Acepto. ¿En serio? Sí. Año Nuevo, Vida Nueva, restaurante nuevo. ¿Socio nuevo? Socio nuevo. Chao. 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 Que te vaya bien. Ay, be, hija, que no se te pierda el camino. A los pajales que me gustó tenerte aquí y al bebé también. Está bien. Pero ustedes también tienen que ir a San Diego a visitarnos por allá. Claro que sí. Bueno, es una promesa. Sí, que sí, sí. Clementina, entonces, mira, le aplique dos o tres veces al día hasta que se mejore del todo. Bueno, gracias, ¿o no? Bueno, carito, y entonces la próxima vez que venga, ¿sabes qué va a pasar? Te voy a enseñar que cultivar plata en el yuca, ¿viste? Ay, Dios mío. Caramba. Ay, Dios mío. Te dio calo a este muchacho, ya le está haciendo falta a la mamá. ¿Qué pasó? Ay, no, ya. Este pelado se puso en grato, ya. No, vaya a llorar más. Ay, el que es al abuelo. El que es al abuelo. No, hombre, vengan pa' acá. ¿Ya la mamá no? No, vengan pa' acá. Vengan pa' acá. ¿Ellos ya se tienen que ir o no, ofrece? Mira, pues déjalo. Ay, caramba. ¿Verdad que este ocarito se quiere quedar aquí con el viejo? Pues... Venga, yo la pechito, hombre. Tienen que ir más a San Diego ustedes, entonces. Nosotros verimos, pero el que nos vemos, nos vemos. Sí. Hola, ¿y esto qué? ¿Qué fue? Ay. Leandro. Ajá, Arturo. Afortunadamente para mí no puedo decir que fue un placer verte. Afortunadamente no vas a volver pronto pa' no tener el placer de verte. Ojalá se te pele la lengua de tanto lamerle y chuparle media al político ese. Ojalá te cuide, porque el político ese, como tú le dices, me dio el poder pa' acabar contigo cuando se me dé la gana. Ojalá te cuide la lengua de tanto lamerle y no tí y no me p황le. No se me pide la lengua de tanto lamerle y no tí y no me pide la lengua de tanto lamerle. Tú lo que me pides. No se me pides. No se me pides. Compá, ¿de casualidad usted sabe dónde vive Leandro Díaz? Gracias. Si tú estás nervioso por la amenaza de Arturo, yo lo que te propongo es que nos vamos para Rihuacha. Vámonos para el cumpleaños de Corina, Leandro, pasarla sabroso, hombre. Esa parranda se ve que va a estar sabrosa. Ah, pues. Pero a mí no me gusta huir. Si Arturo me quiere encontrar aquí, voy a estar. Hmm. ¿Y eso es lo único que te preocupa? Lo que pasa es que esta mañana me levanté como con una sensación extraña, como con un presentimiento de algo que vaya a pasar. No vayas a empezar, no vayas a empezar, que yo te conozco, tú eres medio brujo. Ay, no, mira, me vas a hacer llorar el niño. No, 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 no. Hombre, ¿qué brujo voy a hacer? Siendo que yo me las vuelo todas. Dios mío. No, no, no. Más bien, si quieres, yo me quedo con el niño acá, acompañándote. Yo no voy para ninguna parte, ¿oíste? Más bien me voy a quedar contigo. Hombre, dejate de cosas. Anda, veste para tu parranda. Yo me quedo aquí solo. Hmm. Aparte que yo necesito la soledad, necesito tiempo para componer canciones. Necesito tener muchas canciones listas. Yo no sé si de pronto comienza a grabar el segundo disco. Ay, Dios mío. ¿Se oíste, Oscar? ¿Se oíste? Sí, mamá, se oí. A mi papá no le gusta que yo grite de hambre porque lo desespero y no lo dejo concentrado. Mira, está hablando Oscar, ¿viste? ¿Viste? Sí, Oscar. ¿Viste? Te amo, hijo. Bueno, está bien. Nos vamos ahí. Además que ya está Reinaldo apurado porque cree que Rihuacha se va a ir para alguna parte. Eso siento. Bueno. Cuídate mucho, ¿viste? Mi amor. Concéntrate en tu música, ¿oíste? Que te vaya bien. Bueno. Disfruta tu parranda. Ajá. Y bueno, me cuida ahí el muchachito. Besito pa' vos, Camila. Ven aquí. Eso, 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 eso. Chao, papá. Chao, papá. Ay, Dios mío. Cuídate. Reinaldo, me voy por la maleta, mijo. Don Evaristo, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está todo por acá hoy? Hombre, muy bien. Le invito un cafecito. Muy amable. Ah, qué bueno. Adelante. Hola, doctor Evaristo. Bienvenido de nuevo a su casa. Don Otoniel. Don... Don Ofre. Mi varito, ¿cómo estás? Dímelo tú. A ver. Qué buena noticia, mi varito. ¿Cierto? Buenísimo. Vine acá en Personas para decirles que soy... Cuéntales. ¿Cómo lo voy a robar hace un momento? Dígaselo usted. He sido elegido como representante a la Cámara por el gran partido liberal colombiano. ¡Ay, güey! ¡Ahora, hombre! ¡Acción! ¡Felicitaciones! Sí, felicitaciones. Yo te advierto una cosa a ti. Este sancocho mío está quedando. Ni te imaginas. Yo también te voy a decir otra cosa y no es por nada, pero mi arroz de lisa está quedando. Increíble. Bueno, mi tico, pero por aquí esto no es de mucho arroz de lisa. ¿Quién dijo que no? No sé, aquí hay pescado, hay suero. Esa combinación es exquisita. Apenas lo prueben, aquí van a hacer filo. Bueno, yo no sé. La gente es la que tiene que decidir. Le damos una apuesta. El que pierda, invita a comer paleta al otro a la plaza. Bueno, está bien. Acepto. Pero eso sí te digo. Mi paleta favorita es la de Corozo. Está bien. Arroz de lisa. Plato típico de Barranquilla para que se... Quería compartir la buena noticia con ustedes primero porque estoy muy agradecido por el apoyo. Bueno, don Evarito, ¿y qué va a pasar ahora con usted con todo eso de la cámara y eso? Bueno, voy a viajar a Bogotá a posesionarme y conseguir una casa para instalarme allá. Bien, eso consiste el trabajo. ¿Ya es la capital? No, no, no. No es eso, don Ofre. La idea es generar proyectos para el progreso de la región y para eso tengo que estar allá. Entonces, ¿yo me quedé sin trabajo? No, hombre, Arturo, ¿cómo se te ocurre? Si tú me has ayudado bastante, yo soy un hombre muy agradecido. Y eso es una cosa muy importante de los políticos. Ah. ¿Así este en Bogotá me va a seguir pagando? No, hombre, yo no. El Estado te va a pagar un salario. Puedo ser mi asesor en la región. Y déjame decirte que te van a pagar mucho más de lo que yo te estaba dando. ¿Cuántos? ¿Sí se puede saber? Por ahí unos, qué, 1.200 pesos. ¿Al año? No, mensual. ¿200 pesos o no es? Agua, eso es una buena plata, don Baristo. Teandro Díaz. ¿A quién es que te estaba buscando? A mí no se me acerque. Si lo mandó Arturo, por favor, no se me acerque. Pero cálmese. Yo no sé quién es usted. Arturo, yo no conozco a ningún Arturo. Cálmese, baja ese palo. No, yo no conozco a usted. Espera un momento, si me deja explicarle y baja el palo un momentico, yo le puedo decir. ¿Usted qué hace atrás mío? ¿Quién es usted? Maestro, mi nombre es Alfredo. Usted y yo nos conocimos en el Festival de Fundación hace muchos años, cuando yo todavía era un pelado. A mí me decían el rebelde, ¿se acuerdan? Mire, usted tocó en ese día con Chico Bolaño y el amigo suyo que es cajero. Bueno, ya, 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 ya. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ve, Chico, ¿quién toca ahí? Es un muchachito de unos ocho o nueve años. Imagina cómo usted es más grande. Le pesa la nota. Oh, ese muchachito tiene una nota rebelde. Ese es un rebelde del acordeón, te digo. Dígame qué canción estaba tocando usted ese día en el Festival. Oye, maestro, yo no me acuerdo de eso. Eso fue hace muchos años. No, pero espere, espere. Yo estoy tocando y cantando. ¿Viste, viste, viste? Pero, ¿cómo no te vas a acordar? Yo, como estaba niñito, mi tirotida me puso a cantar. Y a mí me aplaudían. Y me sacaron entre brazos. ¿Cómo se me iba a olvidar eso? ¿Y a ti se te olvidó? ¿No, señor? Maestro, pero cálmese, mire. Yo creo que me acuerdo de una canción que yo toqué en ese festival. Pero, espere un momentito. Don Evaristo, yo le quería dar las gracias por haber venido hasta acá darme la buena noticia. Pero yo quiero saber ahora qué tengo que hacer para ganarme los 1.200. Bueno, la verdad te va a llegar un poco menos. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que en el movimiento hacemos una caja para los malos tiempos de la administración. Entonces, cada persona que entra al partido contribuye con un 10% de su sueldo. ¿Sabes cuánto es el 10% de tu sueldo, no? Sí, el 10%. Sí, claro. ¿Por ciento? Ajá. Sí. Me tienes que dar 500 pesos mensuales. Una bobadita. Sí, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, hay que firmar los papeles para poder ser empleado público. Ahorita yo no sé hacer eso. No te preocupes, yo vengo mañana y te ayudo, eso no es nada del otro mundo. Sí. Pero eso sí te digo algo, hay mucho por hacer, así que ve olvidándote de los días flojeando en esta montaña. Se te vienen los buenos tiempos. Y a la hora, señor. Gracias. Nos vemos. Ahí fui. Ay, qué ilusión. 200, menos el 10% son 500. Eso va a mil. Ahí se fue el lorito y se fue solo al volar, se fue solito y tiene que regresar. Se fue el lorito y se fue solo al volar, se fue solito y tiene que regresar. ¿Ya se acordó, maestro? Vení, Alfredo, para darte un abrazo. Hombre, le atrodía. Si lo había estado buscando usted, oye, hace rato. Hombre, Alfredo. Bueno, pero ¿tú qué haces siguiéndome? Maestro, yo vengo desde los Palmitos Sucre expresamente a conocerle a usted, oye. Vea, eso está lejos. Y venite hasta acá para verme a mí. Maestro, yo necesito que usted me ayude a encontrar mi camino. Yo sé que usted es el único que me puede ayudar en eso. Ayúdenme. Ven, vamos para la casa. Ya se fue. Hacia el sueldo que te van a pagar es un buche plata. Sí, mensual. ¿Eso qué quiere decir? Cada mes. Es un buche plata. Ve, hijo, te felicito, de verdad. Muy bien, por el trabajo honrado. Usted lo merece. ¿Para que no crea, entonces? No lo creo. Esta botella, ¿qué o no, Alfredo? Hombre, un chilenquito que tenía para una ocasión especial. Como esta. Cógele. Gracias. Yo le voy a estar en diez. No, es que yo estoy que no puedo. La primera es que es un buche plata. Ay, Nacha. Bueno. Mejor. Más para nosotros. Sí. Salgo, mi hijo. Así va. Qué bueno que hayan pedido su coche porque está delicioso, que lo disfruten. Si necesitan algo, me avisan. Por acá, ¿cómo están? Bien. Bueno, me parece muy bien. Lo que sea, aviso. ¿Qué tal todo? Bien, excelente. Oye, me gusta haber hecho esta sociedad contigo. Qué bueno que estés alegre, pero desafortunadamente te tengo una noticia regular. Ay, pues, mi hija. Imagínate. Pégame. Se vendieron 25 arroz de lisa contra 22 sancochos. Ahora, por ser una persona descente y educada, me voy a celebrar un lugar donde tú no me veas. No, no, no. Pero tú, mi hija, yo no puedo creer que tu arroz de lisa le hagan a mi sancocho. ¿No es cierto? Bueno, igual no me importa porque ganaste esta batalla pero no la agarré. Mi hija, pobre. Mira, aquí están las cuentas. Ay, santo padre de Dios. Bueno, me ha servido ese arroz de lisa, don señor arroz de lisa. Ve. ¿Qué es tu sabor de paleta favorito? Ya te iba a decir. Limón. Ay, limón. Que no se te olvide. Limón, limón. Ay, perdón. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Ay, limpiándote la barra. Ah, va a Matilde Lina a disimular, mi hijita. Vaya, así, ve. Uy. Ay, disimula tú, déjame empajar. Bueno, 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 ponte pilas, ponte pilas con los clientes, nani. ¿Eso qué digo yo? Ponte pilas. Ve, duro. Uy. A mí se me ocurre que podemos mandar a hacer el pozo cético para no tener que salir a medianoche o también podemos más bien construir la casa en material. ¿Te parece? ¿Qué dice, Natcha? Bueno, si a mí me preguntan, a mí me gustaría que pavimentaran esto para dejar yo de barrer todos los días a toda hora. Oh, estoy aburrido. ¿Por qué no compramos una plantica eléctrica? No, hombre, para ahí el burro, mi hijo. ¿Por qué, papá? Hombre, esa vaina vale mucha plata y a mí no me gusta deberle a nadie porque no más bien te esperas que llegue la primera plata. ¿Para qué? Pero vamos a hacer la cosa como es. Papá, el señor Palma me está fiando uno ahí a crédito, una plantica eléctrica de un caballito. Nosotros no podemos estar esperando para darnos gusto. Hoy mismo llega el progreso a los pajales. Ahí voy. Pasa, pasa, hombre, con confianza. Hombre, no quiero molestarlo en su casa, maestro. No, si yo estoy solo. La gente se fue para Rihuacha para una parranda. No, gracias, maestro. Ay, pero eso de maestro no me lo digáis a mí. Decirle más bien eso a chico bolaño. Lo voy a intentar. ¿Y qué de tu vida? ¿Qué ha pasado desde aquella vez que te vi en el festival? ¿Has seguido en la música? Hombre, si eso es lo único que yo sé hacer. Allá estuve en Bogotá ganándome la vida varios años como músico. Ah, es que Bogotá es la meca. La meca es para la música. Yo también quiero ir por allá algún día. Aunque no creas todo lo que dices, maestro. Yo me fui a la fría capital a ganar plata, pero me fui con una mano adelante y otra atrás. Y así mismito volví. Bien, entonces yo no voy por allá. Y entonces, ¿por eso te devolviste? Devolví a resolver unos problemas familiares. Esos problemas familiares nunca dejan de hacer falta. Ve, yo no, Frey. ¿Y tú desde dónde venís cargando el aparato ese? Claro, como la que te tiene que lidiar la espalda soy yo cuando estoy guindado de la cadera y si vamos a hablar. Oye, déjame ser feliz en la vida, oye. ¿Y eso te hace feliz? ¿Anda cargando el aparato ese? Claro, como soy yo la que te tiene que lidiar la cadera. Mamá, nosotros trajimos eso en Medina. La mitad que a mí lo trajo Medina, la otra mitad la trajimos nosotros. Sí. Esa vaina de verdad pesa, hombre, duele. Sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. ¡Embuste! ¡Embuste, papá! ¡Embuste! Hombre, no, yo estoy bien, Nacha, no te preocupéis. Yo me devolví a Cincelejo como medio derrotado y eso. Y allí conseguí a un grupo de músicos y son buenos, yo. No, 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 es que son músicos sabaneros, son unos berracos. Tienen mucha sabrosura. Ellos quieren formar un grupo de música papallerosa y quieren que yo toque y cante con ellos y hasta parece que tienen una disquera y todo. ¿Y entonces qué estás esperando? Te devolviste para tu tierra y tienes esa oportunidad, tienes que aprovecharla. La cuestión es que cuando yo estuve a punto de decirle que sí a ellos, escuché una de sus canciones en la radio. Hombre, casi me voy para atrás. Así de mala era la canción. Hombre, no seas maestro. El punto es que bendico uno de los chivitos que tenía y compré su disco y le cuento. Las canciones me cambiaron la vida. Ah, ¿sí? Por eso es que estoy aquí. Bueno, pero ¿y entonces qué estamos esperando? ¿Ah? Hablando de música. Debes de tocarte algo. La música hay que sentirla, hay que escucharla. Vamos. Bueno, maestro, que llevo más de tres días sin probar un bocado. Y que me muero del hambre. No, te lo juro. Mira, nunca me había comido una paleta, nunca me había comido una paleta tan deliciosa. Seguramente es porque me salió, veate. ¿De dónde sacas tanta bomba? Cada vez que estoy con bien. Te pongo la paleta que hablo así. Vaya que es como viejillo. Cada vez que estoy contento, hablo pendejadas. Vamos a otra apuesta. Una receta que tengo infalible. No le tengo miedo. Armadillo guisado. No, mi tico. Eso te está derritiendo. Eso cómetelo más. Ve, yo te voy a decir una cosa. Donde tú metas un jrr a mi cocina, cuando vaya teniendo el jrr voy saliendo y yo le tengo pánico a ese animal lejos. ¿Sério, Matilde? Tengo un año en este lugar y no sabía que le tenía miedo a esos pobres animalitos. No hacen nada. ¿Cómo no por animalitos? ¿Pues tú ya llevas un año aquí? Mañana. Justamente cumple un año. Bella mañana. Bueno, yo cada vez te veo más feliz aquí en este pueblo. ¿Tú crees? Sí. Sí, estás más feliz. No me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? Ya. Bueno, pero debe ser porque cuando uno está feliz por alguna extraña razón siempre estamos pendientes de lo malo. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Cuándo uno está feliz? Ay, tú me entendiste, bebé. Dices una frase muy bella, deberías ser compositora. Ay, no, compositora. Hacerme el favor. Pero yo cualquier cosa en la vida hay que ser compositora. Déjame cocinando o comiendo paleta o lo que sea. Ay, güey, ay, güey, eso es. Negro y blanco. Negro y blanco. Vamos jalando negro y blanco. ¡La toro! ¡Oye! ¡Amaya casi! Negro y blanco. Entonces, esta es la cabeza. ¡Me la besa! ¡Pérese, hombre! Esta es la cabeza. Cable negro y blanco conectado. ¿Qué es? Vamos a meter esto por aquí arriba. Güey, güey. Ve, hijo, eso no será peligroso. Espérese, más peligrosa la oscurana en la que estamos viviendo nosotros. Eso. ¡Ya, mi hijo! ¡Pérese, hombre! Cuidado. Ahí está. Ahí, güey, güey. Estos cables ya los acomodan, ya los acomodan. Antes que prende esto. Está mierda. Ya la voy a prender. Ahora sí. Espérese. Espérese, que tengo que darle una vueltica a este foco. Ve con cuidado. Ahora sí. Espérese, que me toca darle la vueltica a esto. Hijo, ya. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahora me tengo los cablecitos esos. ¡Papá, venga! ¡Préndalo! ¡Préndalo y venga! ¡Ya! ¡Corre! Ay, si no le duele la espalda, ¿verdad? Cuidado con la celulosa. Venga, espérate. ¿Se prende, güey? Venga. ¿Usted oye? No, no, no. ¿Tú? ¿Seguro? No. Ahí muere. Mamá, déle a usted. Sí. ¿Un ofrete, güey? Sí, sí. ¡Ay, la luz! ¡Ay, la luz! ¡Mira aquí! ¡Mosa, mamita! ¡Ay, la luz! ¡Mendito! ¡Mira eso! ¡Sos una maravilla, hombre! ¡Mira! No, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado para ese depa. ¡Cuidado que soy el... ¡Oye! ¡No se le duele! ¡Mejora! ¡Mejora! ¡Que viva la luz! ¡La luz! ¡Tenemos luz en los palos! ¡Uy, muchachos! ¡Cómeme despacio! ¡Que esas arepas no se van ahí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está buenísimo, hombre! ¡No es tanto eso! Es una facilidad con la que usted se puso a hacer esas arepas. Como si viera. Yo nunca había visto una arepa tanta. ¡Vamos, son la vida! ¡Vamos, es que va a ir a la cama! Eso se lo debo a mi mamá Nacha, que fue la que me enseñó. Anda, está ahí atorado. Después, ¿por qué le digo, hijo, hijo? Toma agua de panela. Ah, yo estoy bien, maestro. No hay felicidad completa, ¿verdad? ¡Qué bendito ruido es el del aparatejo ese hombre! ¡No me puedo escuchar ni los pensamientos! Yo me consigo un cable más largo, mamá, para dejar la planta más lejos de la casa. No, si quieres lo dejas ya cerquita donde los barletas, ¿verdad? Para meternos en más problemas. ¡Joda, Nacha! Tú siempre poniéndole talán que era el progreso. ¿Y acaso cuál es el problema que nosotros... Dios me ha mirado a los ojos. ¿Pájaro de malacuero eres tú? Sí. Escucha el silencio, qué lindo. ¿Viste que le faltaba gasolina a ese motor? Yo te dije. Mañana compro más gasolina. Ay, no, pues, ¿qué haremos? Los ricos de estos lares. Acuérdese que me voy a ganar mil y pico pesos mensuales. O sea, cada mil. Vamos a tener gasolina hasta para regalarle a los barletas. Sí. Ay, bueno, manita, ya Pedrito se quedó profundo. ¿Ah, sí? Ay, manita, muchísimas gracias por ayudarme con él. De verdad que sí. Menos mal, ya no se levanta a las noches, ¿ves? Ay, no, mijita, tú sabes que cuando Toño anda de correría, yo lo que tengo es tiempo libre. Ay, a mí me gusta, me gusta cuidar a Pedrito, ¿sabéis? Yo sé, manita. Me distrae. Yo sé. ¿Ves, Matilde Lina? Y tú te la vayas a pasar cocinando de día y de noche. Manita, por ahora. Sí, porque yo tengo que adelantarme un poquito para mañana. Yo no me voy a dejar ganar de Roberto, ¿ves? Eso es muy maluco que le anden inguneando el sancocho de uno. ¿Y tú por qué más bien no aceptas que Roberto te está arrastrando el ala y que tú estás encantada con eso? Eso no es así. Bueno, ¿y si fuera así? ¿Lo que tiene de mano? No. A mí me gustaría que tú te volvieras a ilusionar otra vez, manita. Lo que yo no quiero es que sufras otra vez. No, señor. Decime una cosa. ¿A ti te gusta, Roberto? Bueno, yo creo que sí. El tema es que no sé si a ellos le gusta. ¿Cómo no le vaya a gustar? Si tú eres una mujer bonita e inteligente. Quería que te diga una cosa. Yo me he puesto a analizarlo y yo me he dado cuenta que él cuando te mira se pone así como ojitos de cordero de collado abajo. ¿Ah, sí? Venga, Cati, mírate, mamita. A ver, a ver. Bueno, no sé, no me he dado cuenta yo. No sé. Bueno, ya deja la pensadera que tú cuando empezáis a pensar mucho, mijita, hacéis todo al revés. Te conozco. Ay, Dios mío. Gracias, mamita. Ay, manita. A mí él me parece buena gente. Y si a ti te interesa el hombre, manita, cuentas con mi apoyo. Sí, señor. Ay, gracias. Ay, manita, menos mal que ya te olvidaste de Leandro Ingrado esa. Uy, muchacha, porque ya te olvidaste, ¿verdad, de él? Sí, ya me olvidé de Leandro. Ay, no lo has hecho, manita. Pero lo vas a hacer. Yo confío en Dios que lo vas a hacer. Sí, señor. Sí, señor. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. La negra dice que ella no me quiere, pero... Hombre, perdón, maestro. La asustó. La desperté, pues. Ojalá todos los días me levantara yo con una melodía tan bonita como esa. Pero esa canción es de un villanuevero, ¿no? Sí, lo que quiero es que escuche lo que puedo hacer con el vallenato. Bueno, pero entonces toca la completa para escucharla. Bueno, listo. Espero que le guste. Ay, la negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Tengo una negra rebelde y que le dan distinta furia, pero la que yo prefiero es cuando besa con locura. La negra dice que ella no me quiere. Yo te amo. Pide por el amor que tú y yo nos tenemos. Nos teníamos. Adiós. 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 Yo le trame una trampa, resultó que era celosa, pero ya la tengo mansa. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. ¿Qué le pareció, maestro? ¿Le gustó? No. La verdad es que tú cantas y tocas como los dioses. Pero y entonces, ¿por qué se puso tan serio cuando lo oyó? Ah, me trajo recuerdo de una mujer esa canción, que es más brava de lo que dice esa canción. La verdad es que yo la quise mucho, por eso me puse así triste. Siento mucho que la canción le haya traído recuerdos no tan felices. No, si es para eso, es que somos nosotros los músicos. Esa es la idea. Nosotros hacemos música no solamente para que bailen, sino para que traigan recuerdos importantes, ¿oyó, mijito? Pero se nota que esa pelada era alguien importante para usted. La verdad que sí. ¡Ay, qué... ¡Tú, ni para nada! ¡Ay, manita! ¡Ay, Dios mío, quédate quieta, Matilde Lina! Sí, entonces tú andate ligero, que va a llegar Roberto y yo así todavía ni siquiera estoy lista. Bueno, ya, déjame terminar. ¡Uy, Dios mío, que no colaboras! ¡Qué cosa! Pero tú tienes una lentitud ahí, mírame todavía con esa cosa en el pelo. A ver, ponete el labial, ponete el labial rápido. ¡Ay, no está! Ahí, afanada. Bueno, ponte pilas, pues. ¡Ay! ¡Ay, esa hermana mía es una cosa linda! ¿Te gusta? ¡Qué hermosa quedaste, manita linda! Pues me falta ya, ponémelo ya. Este es el contrato de vinculación laboral. Léelo y fírmalo. Sí, estoy ida. Aquí hay baño. Claro. Aquí es doctor, siga. Gracias. ¿Qué tal una casa sin baño? Sí, mira. ¡Oh! ¿Arturo? Señor. Ahora que tengas una mejor entrada, deberías hacer un poquito algo más higiénico. Ese está bueno, échale tierrita y ya. ¿Ves leyendo esa vaina, viste? Gracias, don Anafre. ¿Qué te dije tú, bro? Señor, ¿qué te dije? Eres ese hombre que estoy aquí en verdad. La escobada. Hombre, maestro, es un honor para mí que le haya gustado cómo toco y canto. La verdad es que no todos los músicos son tan sinceros con la competencia, yo. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene lo suyo, Alfredo. Pienso que la competencia es con uno mismo. Son palabras muy sabias. Yo sabía que con esas letras usted no era un músico cualquiera. Bueno, es que tú tampoco eres cualquier músico. Hombre, gracias. Honor que me hace. ¿Y sabe también por qué estoy acá? A ver si de pronto tiene una canción que no haya grabado en el disco. Sí, ¿y eso para qué? No, porque a mí me gusta mucho y no sé si tengo una inédita por ahí. Bueno, sí, 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 sí la tengo. Ajá, ¿y me la puedes cantar? Ves, muchacho, la verdad que yo te he cogido mucha confianza y me gusta cómo haces ese vallenato. Pero yo prometí más nunca cantar esta canción. Pero lo voy a hacer por ti. Voy a cantar la canción esa que le compuse a esa mujer. ¿A la brava? A esa misma. A esa mujer brava. ¿Quién te manda a traerla de recuerdo? Pues así, ¿eh? Pues cántalo, pues. Un mediodía que estuve pensando. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía y como nada tenía la aproveché en el momento y como nada tenía la aproveché en el momento Maestro, ¿me permite acompañarlo? Para mañana es tarde. ¿Por qué? Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz pero no parece de mi leandito Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Pensamos? ¡Vamos, Alfredo! ¡Qué vaina buena, Maestro! ¿Se nota que no te gustó la canción? Hombre, pero venga acá, no entiendo Esa canción no la incluyó en el disco ¿Acaso la compuso después? No, no, yo la tenía compuesta ya pero no la grabé ¿Por qué? Esa es una de las mejores del repertorio, hombre Cosas de la vida La verdad es que la historia no terminó muy bien, ¿qué digamos? Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Me imagino que usted la va a incluir en el próximo LP No, no, no la pienso grabar ¿No? Entonces deje que yo la grabe, Maestro El mundo entero merece oír la canción de Matildelina Ah, qué calor ¿Ya leíste la vaina? Sí, señor ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta? No, señor, todo está en orden ¿Ya firmaste el contrato? No, señor, porque estaba esperando que usted se sentara para que lo hiciéramos aquí delante suyo ¿Y qué esperas? ¿Trae el lapicero? Es que no tengo No, Arturo Cuando entres a trabajar ten siempre a la mano un bolígrafo para tomar notas para firmar cheques o para lo que sea ¿Entendido? Sí, señor ¿Presto el mío? Muchas gracias ¿Qué es lo que tú estás leyendo? El contrato que usted me dio No, no me equivoqué Te dejé los estatutos para la Cámara de Representantes Esto nada tiene que ver contigo Señor, pero yo estaba revisando aquí los papeles ¿Por qué me dijiste que habías leído el contrato y solo te faltaba firmarlo? ¿Ah? Hombre, piénsalo, maestro Ay, Alfredo No me insistas No me insistas Y no es por ti, ¿ah? No es por ti Tú me caes muy bien Lo que pasa es que yo sé que esa canción en la calle me traería muchos problemas Al recordarte, Matilde Sentí temor por mi vida Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Si no escuchas que esa canción suena bonita conmigo Está un muchacho insistente, carajo Leandro Díaz Magdalena Malagón La forma de luz Llegó a tocaimo Que camioneta Si es que anda suave No se preocupe por el pasaje Que yo el pasaje se lo regalo Me quiero bañar contigo en el río Que la máquina por todo de casa Que todo el que quiere se embarca Apure la olla que hierva Que máquina suave no venga Aquí tenemos el carro a la orden Le dijo Tilo a sus compañeros Miren pa' allá Vean cómo va el hombre Cuando lleguemos Está el carro lleno Y la forma de lo de buenas llantas Máquina suave y de buenos focos Se baja el uno y se monta el otro Como es de gratis se van sin plata Se baja el uno y se monta el otro Como es de gratis se van sin plata En el formodelo a la orden Para que se marquen los hombres Hay la máquina por no rechaza Que todo el que quiere se embarca Apure la olla que hierva Que máquina suave no venga Es que yo no me quiero casar contigo No hay yuca no hay papa no puedo hacer nada no tenemos carne Y quedaron mal variotos caimero Que vino Tilo y lo vaciló Como era Tilo su propio dueño Para su finca se la llevó Uy, Pompeyo El 3 de mayo bien tempranito se llevó Tilo su camioneta Cuando esa máquina se calienta le suena a Tilo el botón del pito Allá es lo bueno en la serranía y a Tilo sabía Te estaba esperando, Leandro Pero qué casualidad yo también estaba pensando en ti Ni pájaros ni analfabetas Tenemos hasta el 20 que es cuando me posesiono Tienes hasta ese día para aprender a leer y a escribir Yo vine con el firme propósito de cumplir una promesa a mi mujer y no lo estoy haciendo ¿Qué está pasando? Tú me gustas, Matilde Me gustas mucho ¿Buena? Tiarotida Tiarotida Tidio